Gisela Valcarcel La ceñito sortió varios premios Para sus colaboradores Es así que el reportero de América Hoy, Osvaldo Ortega, ganó un pasaje A Nueva York, te lo mereces querido Ganó pasaje a Nueva York Expresó Brunela Horna ¡Ay! ¡Qué listo! ¡Bravo! ¡Qué listo! Carcel termina Con la ilusión de Papá Noel en Chocorata No existe, es algo creado Durante una chocolatada con niños Gisela Valcarcel no dudó en afirmar Que Papá Noel es un invento del hombre Esto pese que muchos pequeños Creen en esta figura navideña La popular ceñito Realizó una actividad en San Juan del Urigan Chopeyó a las fiestas de fin de año Y enfatizó Que el protagonista de Navidad es Jesús Tal vez es suyo de pretexto a Papá Noel Pero si saben que Papá Noel no existe ¿No? Acá si saben la verdad Papá Noel no existe Es una... Es algo creado por el humano No es... Es... Es un ser que crea Canal W Espectáculos Y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!